yo soy un imán del dinero soy un imán y atraigo abundancia y prosperidad bendigo todo el dinero que entra y sale de mi vida dejo ir toda resistencia a la prosperidad y viene a mí fácilmente ser rica rico me da alegría felicidad y tranquilidad el dinero proviene del ejercicio de mi misión de vida soy abundante y siempre tengo lo suficiente para mí y para mi familia la riqueza es mi derecho divino es mi estado natural del ser yo siempre tengo todo lo que necesito me visualizo fácilmente teniendo abundancia ilimitada yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito declaro abundancia dentro de mí y a mi alrededor soy naturalmente abundante y próspera próspero paso del pensamiento de la pobreza al pensamiento de la prosperidad gano una cantidad extraordinaria de dinero haciendo lo que amo atraigo sin esfuerzo toda la prosperidad que necesito y deseo libero mi mente de los pensamientos de escasez vibro en armonía con el universo para adquirir riquezas libero toda oposición a la riqueza yo soy ilimitada ilimitado cuando se trata de dinero riqueza y prosperidad el dinero me encuentra siempre tengo el dinero suficiente para cumplir con mis sueños uso el dinero para bendecir mi vida y la vida de otros todo dinero que gasto vuelve a mí multiplicado todo dinero que gasto vuelve a mí multiplicado veo venir grandes cantidades de dinero hacia mí amo el dinero el dinero me ama nuevas fuentes de ingresos se presentan ante mí dejo ir en este momento cualquier creencia negativa acerca del dinero tengo una vida bendecida llena de abundancia y prosperidad me siento sumamente agradecida agradecido por lo que tengo merezco ser una persona rica y abundante el universo me entrega la abundancia que merezco quiero puedo y me lo merezco acepto la prosperidad como mi derecho de nacimiento soy una persona alineada con la energía de la riqueza es mi propósito vivir un estilo de vida abundante y próspera merezco seguridad financiera y todo lo que trae hacia mí puedo comprar cualquier cosa que desee agradezco todo el dinero que está presente en mi vida el dinero es mi amigo el dinero viene a mí con frecuencias altamente positivas invierto mi dinero conscientemente el universo siempre está compensando mi fortuna soy capaz de crear la vida que deseo manifiesto más dinero del que gasto la vida me ofrece riquezas estoy receptiva receptivo a ellas visualizo el dinero y él viene a mí siempre disfruto recibiendo dinero de todas partes el universo me entrega una cantidad infinita de dinero gano mucho dinero el dinero llegó a mi vida para quedarse para siempre yo genero dinero sin esfuerzo y en armonía con todos el dinero vibra en consecuencia con lo que quiero amo al dinero el dinero me ama gano millones mientras viajo y disfruto el mundo siempre tengo ideas para generar dinero estoy recibiendo dinero ahora mismo siento abundancia en todos los aspectos de mi vida tengo más que suficiente dinero la riqueza fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida el dinero siempre me encuentra doy gracias por la capacidad que tengo para atraer riqueza y abundancia mis ingresos son cada vez más y más el dinero fluye libremente en abundancia en mi vida es seguro para mí ganar mucho dinero estoy cada vez más magnética magnético al dinero a la prosperidad y a la abundancia el dinero es una parte integral de mi vida y nunca se encuentra lejos de mí mis cuentas bancarias están repletas de mucho dinero puedo crear dinero y abundancia a través de la alegría la vitalidad y el amor propio permito que mis ingresos se expandan constantemente soy próspera soy próspero en mí fluye una corriente inagotable de riqueza el éxito financiero es mío y lo acepto ahora mismo hablo de éxito y prosperidad mis palabras elevan e inspiran a otros entre más contribuyo hacia los demás más dinero soy capaz de generar yo vivo una vida abundante la riqueza vino para quedarse en mi vida estoy atrayendo toda la abundancia que deseo a mi vida fácilmente como puedo hacer lo que me gusta el dinero y el flujo de la abundancia vienen libremente a mí estoy atrayendo toda la prosperidad financiera me despierto cada mañana emocionada emocionado por trabajar en mi pasión y generar riqueza de ella cada día mi vida está llena de las maravillas y la magia de la abundancia yo fluyo armónicamente con la energía del dinero yo soy un imán del dinero soy un imán y atraigo abundancia y prosperidad bendigo todo el dinero que entra y sale de mi vida dejo ir toda resistencia a la prosperidad y viene a mí fácilmente ser rica rico me da alegría felicidad y tranquilidad el dinero proviene del ejercicio de mi misión de vida soy abundante y siempre tengo lo suficiente para mí y para mi familia la riqueza es mi derecho divino es mi estado natural del ser yo siempre tengo todo lo que necesito me visualizo fácilmente teniendo abundancia ilimitada yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito declaro abundancia dentro de mí y a mi alrededor soy naturalmente abundante y próspera próspero paso del pensamiento de la pobreza al pensamiento de la prosperidad gana una cantidad extraordinaria de dinero haciendo lo que amo atraigo sin esfuerzo toda la prosperidad que necesito y deseo libero mi mente de los pensamientos de escasez vibro en armonía con el universo para adquirir riquezas libero toda oposición a la riqueza yo soy ilimitada y limitado cuando se trata de dinero riqueza y prosperidad el dinero me encuentra siempre tengo el dinero suficiente para cumplir con mis sueños uso el dinero para bendecir mi vida y la vida de otros todo dinero que gasto vuelve a mi multiplicado veo venir grandes cantidades de dinero hacia mí amo el dinero el dinero me ama nuevas fuentes de ingresos se presentan ante mí dejo oír en este momento cualquier creencia negativa acerca del dinero tengo una vida bendecida llena de abundancia y prosperidad me siento sumamente agradecida agradecido por lo que tengo merezco ser una persona rica y abundante el universo me entrega la abundancia que merezco quiero puedo y me lo merezco acepto la prosperidad como mi derecho de nacimiento soy una persona alineada con la energía de la riqueza es mi propósito vivir un estilo de vida abundante y próspera merezco seguridad financiera y todo lo que trae hacia mí puedo comprar cualquier cosa que desee agradezco todo el dinero que está presente en mi vida el dinero es mi amigo el dinero viene a mí con frecuencias altamente positivas invierto mi dinero conscientemente el universo siempre está compensando mi fortuna soy capaz de crear la vida que deseo manifiesto más dinero del que gasto la vida me ofrece riquezas la vida me ofrece riquezas estoy receptiva receptivo a ellas visualizo el dinero y él viene a mí siempre disfruto recibiendo dinero de todas partes el universo me entrega una cantidad infinita de dinero gano mucho dinero el dinero llegó a mi vida para quedarse para siempre yo genero dinero sin esfuerzo y en armonía con todos el dinero vibra en consecuencia con lo que quiero amo al dinero el dinero me ama gano millones mientras viajo y disfruto el mundo siempre tengo ideas para generar dinero estoy recibiendo dinero estoy recibiendo dinero ahora mismo siento abundancia en todos los aspectos de mi vida tengo más que suficiente dinero la riqueza fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida el dinero siempre me encuentra doy gracias por la capacidad que tengo para atraer riqueza y abundancia mis ingresos son cada vez más y más el dinero fluye libremente y en abundancia en mi vida es seguro para mí ganar mucho dinero estoy cada vez más magnética magnético al dinero a la prosperidad y a la abundancia el dinero es una parte integral de mi vida y nunca se encuentra lejos de mí mis cuentas bancarias están repletas de mucho dinero puedo crear dinero y abundancia a través de la alegría la vitalidad y el amor propio permito que mis ingresos se expandan constantemente soy próspera soy próspero en mí fluye una corriente inagotable de riqueza el éxito financiero es mío y lo acepto ahora mismo hablo de éxito y prosperidad mis palabras elevan e inspiran a otros entre más contribuyo hacia los demás más dinero soy capaz de generar yo vivo una vida abundante la riqueza vino para quedarse en mi vida estoy atrayendo toda la abundancia que deseo a mi vida fácilmente como puedo hacer lo que me gusta el dinero y el flujo de la abundancia viene libremente a mí estoy atrayendo toda la prosperidad financiera me despierto cada mañana emocionada emocionado por trabajar en mi pasión y generar riqueza de ella cada día mi vida está llena de las maravillas y la magia de la abundancia yo fluyo armónicamente con la energía del dinero yo soy un imán del dinero soy un imán y atraigo abundancia y prosperidad bendigo todo el dinero que entra y sale de mi vida dejo ir toda resistencia a la prosperidad y viene a mí fácilmente ser rica rico me da alegría felicidad y tranquilidad el dinero proviene del ejercicio de mi misión de vida soy abundante y siempre tengo lo suficiente para mí y para mi familia la riqueza es mi derecho divino es mi estado natural del ser yo siempre tengo todo lo que necesito me visualizo fácilmente teniendo abundancia ilimitada yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito declaro abundancia dentro de mí y a mi alrededor soy naturalmente abundante y próspera, próspero paso del pensamiento de la pobreza al pensamiento de la prosperidad gano una cantidad extraordinaria de dinero haciendo lo que amo atraigo sin esfuerzo toda la prosperidad que necesito y deseo libero mi mente de los pensamientos de escasez vibro en armonía con el universo para adquirir riquezas libero toda oposición a la riqueza yo soy ilimitada y limitado cuando se trata de dinero riqueza y prosperidad el dinero me encuentra siempre tengo el dinero suficiente para cumplir con mis sueños uso el dinero para bendecir mi vida y la vida de otros todo dinero que gasto vuelve a mi multiplicado veo venir grandes cantidades de dinero hacia mí amo el dinero, el dinero me ama nuevas fuentes de ingresos se presentan ante mí dejo oír en este momento cualquier creencia negativa acerca del dinero tengo una vida bendecida llena de abundancia y prosperidad me siento sumamente agradecida agradecido por lo que tengo merezco ser una persona rica y abundante el universo me entrega la abundancia que merezco quiero puedo y me lo merezco acepto la prosperidad como mi derecho de nacimiento soy una persona alineada con la energía de la riqueza es mi propósito vivir un estilo de vida abundante y próspera merezco seguridad financiera y todo lo que trae hacia mí puedo comprar cualquier cosa que desee agradezco todo el dinero que está presente en mi vida el dinero es mi amigo el dinero viene a mí con frecuencias altamente positivas invierto mi dinero conscientemente el universo siempre está compensando mi fortuna soy capaz de crear la vida que deseo manifiesto más dinero del que gasto la vida me ofrece riquezas estoy receptiva receptivo a ellas visualizo el dinero y él viene a mí siempre disfruto recibiendo dinero de todas partes el universo me entrega una cantidad infinita de dinero gano mucho dinero gano mucho dinero el dinero llegó a mi vida para quedarse para siempre yo genero dinero sin esfuerzo y en armonía con todos el dinero vibra en consecuencia con lo que quiero amo al dinero el dinero me ama gano millones mientras viajo y disfruto el mundo siempre tengo ideas para generar dinero estoy recibiendo dinero ahora mismo siento abundancia en todos los aspectos de mi vida tengo más que suficiente dinero la riqueza fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida el dinero siempre me encuentra doy gracias por la capacidad que tengo para atraer riqueza y abundancia mis ingresos son cada vez más y más el dinero fluye libremente y en abundancia en mi vida es seguro para mí ganar mucho dinero estoy cada vez más magnética magnético al dinero a la prosperidad y a la abundancia el dinero el dinero es una parte integral de mi vida y nunca se encuentra lejos de mí mis cuentas bancarias están repletas de mucho dinero puedo crear dinero y abundancia a través de la alegría la vitalidad y el amor propio permito que mis ingresos se expandan constantemente soy próspera soy próspero en mí fluye una corriente inagotable de riqueza el éxito financiero es mío y lo acepto ahora mismo hablo de éxito hablo de éxito y prosperidad mis palabras elevan e inspiran a otros entre más entre más contribuyo hacia los demás más dinero soy capaz de generar yo vivo una vida abundante la riqueza vino para quedarse en mi vida estoy atrayendo estoy atrayendo toda la abundancia que deseo a mi vida fácilmente como puedo hacer lo que me gusta el dinero y el flujo de la abundancia vienen libremente a mí estoy atrayendo toda la prosperidad financiera me despierto cada mañana emocionada emocionado por trabajar en mi pasión y generar riqueza de ella cada día mi vida está llena de las maravillas y la magia de la abundancia yo fluyo armónicamente con la energía del dinero yo soy un imán del dinero soy un imán y atraigo abundancia y prosperidad bendigo bendigo todo el dinero que entra y sale de mi vida dejo ir toda resistencia a la prosperidad y viene a mí fácilmente ser rica rico me da alegría felicidad y tranquilidad el dinero proviene del ejercicio de mi misión de vida soy abundante y siempre tengo lo suficiente para mí y para mi familia la riqueza es mi derecho divino es mi estado natural del ser yo siempre tengo todo lo que necesito yo siempre tengo todo lo que necesito declaro abundancia declaro abundancia dentro de mí y a mi alrededor soy naturalmente abundante y próspera próspero paso del pensamiento de la pobreza al pensamiento de la prosperidad gano una cantidad extraordinaria de dinero haciendo lo que amo atraigo sin esfuerzo toda la prosperidad que necesito y deseo libero mi mente de los pensamientos de escasez vibro en armonía con el universo para adquirir riquezas libero toda oposición a la riqueza yo soy ilimitada ilimitado cuando se trata de dinero riqueza y prosperidad el dinero me encuentra siempre tengo el dinero suficiente para cumplir con mis sueños uso uso el dinero para bendecir mi vida y la vida de otros todo dinero que gasto vuelve a mi multiplicado veo veo venir grandes cantidades de dinero hacia mi amo el dinero el dinero me ama nuevas fuentes de ingresos nuevas fuentes de ingresos se presentan ante mi dejo dejo ir en este momento cualquier creencia negativa acerca del dinero tengo una vida bendecida llena de abundancia y prosperidad me siento sumamente agradecida agradecido por lo que tengo merezco merezco ser una persona rica y abundante el universo me entrega la abundancia que merezco quiero puedo y me lo merezco acepto la prosperidad como mi derecho de nacimiento soy una persona alineada con la energía de la riqueza es mi propósito vivir un estilo de vida abundante y próspera merezco seguridad financiera y todo lo que trae hacia mi puedo comprar cualquier cosa que desee agradezco todo el dinero que esta presente en mi vida el dinero es mi amigo el dinero el dinero viene a mi con frecuencias altamente positivas invierto mi dinero conscientemente el universo siempre esta compensando mi fortuna soy capaz de crear la vida que deseo la vida que deseo manifiesto más dinero del que gasto la vida me ofrece riquezas estoy receptiva receptivo a ellas el dinero visualizo el dinero y el viene a mi siempre disfruto recibiendo dinero de todas partes el universo me entrega una cantidad infinita de dinero ganó mucho dinero ganó mucho dinero el dinero llegó a mi vida para quedarse para siempre yo genero dinero sin esfuerzo y en armonía con todos el dinero el dinero vibra en consecuencia con lo que quiero amo al dinero el dinero me ama ganó millones ganó millones mientras viajo y disfruto el mundo siempre tengo ideas para generar dinero estoy recibiendo dinero ahora mismo siento abundancia en todos los aspectos de mi vida tengo más que suficiente dinero la riqueza fluye hacia mi en todas las áreas de mi vida el dinero siempre me encuentra el dinero siempre me encuentra para atraer riqueza y abundancia mis ingresos son cada vez más y más el dinero fluye libremente y en abundancia en mi vida es seguro para mí ganar mucho dinero estoy cada vez más magnética magnético al dinero a la prosperidad y a la abundancia el dinero es una parte integral de mi vida y nunca se encuentra y nunca se encuentra lejos de mí mis cuentas bancarias están repletas de mucho dinero puedo crear dinero y abundancia a través de la alegría la vitalidad y el amor propio permito que mis ingresos se expandan constantemente soy próspera soy próspero el éxito financiero en mí fluye una corriente inagotable de riqueza el éxito financiero es mío y lo acepto ahora mismo hablo hablo de éxito y prosperidad mis palabras elevan e inspiran a otros entre más contribuyo hacia los demás más dinero soy capaz de generar yo vivo una vida abundante la riqueza vino para quedarse en mi vida estoy atrayendo toda la abundancia que deseo a mi vida fácilmente como puedo hacer lo que me gusta el dinero y el flujo de la abundancia viene libremente a mí estoy atrayendo toda la prosperidad financiera me despierto cada mañana emocionada emocionado por trabajar en mi pasión y generar riqueza de ella cada día mi vida está llena de las maravillas y la magia de la abundancia y la magia de la abundancia yo fluyo armónicamente con la energía del dinero yo soy un imán del dinero yo soy un imán del dinero y la energía bendito bendito todo el dinero que entre que entra y sale de mi vida dejo ir toda resistencia a la prosperidad y viene a mí fácilmente ser rica rico me da alegría felicidad y tranquilidad el dinero proviene del ejercicio de mi misión de vida soy abundante y siempre tengo lo suficiente para mí y para mi familia la riqueza es mi derecho divino es mi estado natural del ser yo siempre tengo todo lo que necesito me visualizo fácilmente teniendo abundancia ilimitada yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito declaro abundancia dentro de mí y a mi alrededor soy naturalmente abundante y próspera, próspero paso del pensamiento de la pobreza al pensamiento de la prosperidad gano una cantidad extraordinaria de dinero haciendo lo que amo atraigo sin esfuerzo toda la prosperidad que necesito y deseo libero mi mente de los pensamientos de escasez vibro en armonía con el universo para adquirir riquezas libero toda oposición a la riqueza yo soy ilimitada ilimitado cuando se trata de dinero riqueza y prosperidad siempre tengo el dinero suficiente para cumplir con mis sueños uso el dinero para bendecir mi vida y la vida de otros todo dinero que gasto vuelve a mi multiplicado todo dinero que gasto vuelve a mi multiplicado veo venir grandes cantidades de dinero hacia mí amo el dinero, el dinero me ama nuevas fuentes de ingresos se presentan ante mí dejo ir en este momento cualquier creencia negativa acerca del dinero tengo una vida bendecida llena de abundancia y prosperidad me siento sumamente agradecida agradecido por lo que tengo merezco merezco ser una persona rica y abundante el universo me entrega la abundancia que merezco quiero, puedo y me lo merezco acepto la prosperidad como mi derecho de nacimiento soy una persona alineada con la energía de la riqueza es mi propósito vivir un estilo de vida abundante y próspera merezco seguridad financiera y todo lo que trae hacia mí puedo comprar cualquier cosa que desee agradezco todo el dinero que está presente en mi vida el dinero es mi amigo el dinero viene a mí con frecuencias altamente positivas invierto mi dinero conscientemente el universo siempre está compensando mi fortuna soy capaz de crear la vida que deseo manifiesto más dinero del que gasto la vida me ofrece riquezas estoy receptiva, receptivo a ellas visualizo el dinero y él viene a mí siempre disfruto recibiendo dinero de todas partes el universo me entrega una cantidad infinita de dinero gano mucho dinero el dinero llegó a mi vida para quedarse para siempre yo genero dinero sin esfuerzo y en armonía con todos el dinero vibra en consecuencia con lo que quiero amo al dinero el dinero me ama gano millones mientras viajo y disfruto el mundo siempre tengo ideas para generar dinero estoy recibiendo dinero ahora mismo siento abundancia en todos los aspectos de mi vida tengo más que suficiente dinero la riqueza fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida el dinero siempre me encuentra doy gracias por la capacidad que tengo para atraer riqueza y abundancia mis ingresos son cada vez más y más el dinero fluye libremente y en abundancia en mi vida es seguro para mí ganar mucho dinero estoy cada vez más magnética magnético al dinero a la prosperidad y a la abundancia el dinero es una parte integral de mi vida y nunca se encuentra lejos de mí mis cuentas bancarias están repletas de mucho dinero puedo crear dinero y abundancia a través de la alegría la vitalidad y el amor propio permito que mis ingresos se expandan constantemente soy próspera soy próspero en mí fluye una corriente inagotable de riqueza el éxito financiero es mío y lo acepto ahora mismo hablo de éxito y prosperidad mis palabras elevan e inspiran a otros entre más contribuyo hacia los demás más dinero soy capaz de generar yo vivo una vida abundante la riqueza vino para quedarse en mi vida estoy atrayendo toda la abundancia que deseo a mi vida fácilmente como puedo hacer lo que me gusta el dinero y el flujo de la abundancia viene libremente a mí estoy atrayendo toda la prosperidad financiera me despierto cada mañana emocionada emocionado por trabajar en mi pasión y generar riqueza de ella cada día mi vida está llena de las maravillas y la magia de la abundancia yo fluyo armónicamente con la energía del dinero yo soy un imán del dinero soy un imán y atraigo abundancia y prosperidad bendigo todo el dinero que entra y sale de mi vida dejo ir toda resistencia a la prosperidad y viene a mí fácilmente ser rica rico me da alegría felicidad y tranquilidad el dinero proviene del ejercicio de mi misión de vida soy abundante y siempre tengo lo suficiente para mí y para mi familia la riqueza es mi derecho divino es mi estado natural del ser yo siempre tengo todo lo que necesito me visualizo fácilmente teniendo abundancia ilimitada yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito declaro abundancia dentro de mí y a mi alrededor soy naturalmente abundante y próspera, próspero paso del pensamiento de la pobreza al pensamiento de la prosperidad gano una cantidad extraordinaria de dinero haciendo lo que amo atraigo sin esfuerzo toda la prosperidad que necesito y deseo libero mi mente de los pensamientos de escasez vibro en armonía con el universo para adquirir riquezas libero toda oposición a la riqueza yo soy ilimitada y limitado cuando se trata de dinero riqueza y prosperidad el dinero me encuentra siempre tengo el dinero suficiente para cumplir con mis sueños uso el dinero para bendecir mi vida y la vida de otros todo dinero que gasto vuelve a mi multiplicado veo venir grandes cantidades de dinero hacia mi amo el dinero, el dinero me ama nuevas fuentes de ingresos se presentan ante mi dejo oír en este momento cualquier creencia negativa acerca del dinero tengo una vida bendecida llena de abundancia y prosperidad me siento sumamente agradecida agradecido por lo que tengo merezco ser una persona rica y abundante el universo me entrega la abundancia que merezco quiero, puedo y me lo merezco acepto la prosperidad como mi derecho de nacimiento soy una persona alineada con la energía de la riqueza es mi propósito vivir un estilo de vida abundante y próspera merezco seguridad financiera y todo lo que trae hacia mi puedo comprar cualquier cosa que desee agradezco todo el dinero que está presente en mi vida el dinero es mi amigo el dinero viene a mí con frecuencias altamente positivas invierto mi dinero conscientemente el universo siempre está compensando mi fortuna soy capaz de crear la vida que deseo manifiesto más dinero del que gasto la vida me ofrece riquezas estoy receptiva estoy receptiva receptivo a ellas visualizo el dinero y él viene a mí siempre disfruto recibiendo dinero de todas partes el universo me entrega una cantidad infinita de dinero gano mucho dinero el dinero llegó a mi vida para quedarse para siempre yo genero dinero sin esfuerzo y en armonía con todos el dinero vibra en consecuencia con lo que quiero amo al dinero el dinero me ama gano millones mientras viajo y disfruto el mundo siempre tengo ideas para generar dinero estoy recibiendo dinero ahora mismo siento abundancia en todos los aspectos de mi vida tengo más que suficiente dinero la riqueza fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida el dinero siempre me encuentra doy gracias por la capacidad que tengo para atraer riqueza y abundancia mis ingresos son cada vez más y más el dinero fluye libremente y en abundancia en mi vida es seguro para mí ganar mucho dinero es seguro para mí ganar mucho dinero estoy cada vez más magnética magnético al dinero a la prosperidad y a la abundancia el dinero es una parte integral de mi vida y nunca se encuentra lejos de mí mi vida mis cuentas bancarias están repletas de mucho dinero puedo crear dinero y abundancia a través de la alegría la vitalidad y el amor propio permito que mis ingresos se expandan constantemente soy próspera soy próspero en mí fluye una corriente inagotable de riqueza el éxito financiero es mío y lo acepto ahora mismo hablo de éxito y prosperidad mis palabras elevan e inspiran a otros entre más contribuyo hacia los demás más dinero soy capaz de generar yo vivo una vida abundante la riqueza vino para quedarse en mi vida estoy atrayendo toda la abundancia que deseo a mi vida fácilmente como puedo hacer lo que me gusta el dinero y el flujo de la abundancia vienen libremente a mí estoy atrayendo toda la prosperidad financiera me despierto cada mañana emocionada emocionado por trabajar en mi pasión y generar riqueza de ella cada día mi vida está llena de las maravillas y la magia de la abundancia yo fluyo armónicamente con la energía del dinero yo soy un imán del dinero soy un imán y atraigo abundancia y prosperidad bendigo todo el dinero que entra y sale de mi vida dejo ir toda resistencia a la prosperidad y viene a mí fácilmente ser rica rico me da alegría felicidad y tranquilidad el dinero proviene del ejercicio de mi misión de vida soy abundante y siempre tengo lo suficiente para mí y para mi familia la riqueza es mi derecho divino es mi estado natural del ser yo siempre tengo todo lo que necesito me visualizo fácilmente teniendo abundancia ilimitada yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito declaro abundancia dentro de mí y a mi alrededor soy naturalmente abundante y próspera, próspero paso del pensamiento de la pobreza al pensamiento de la prosperidad gano una cantidad extraordinaria de dinero haciendo lo que amo atraigo sin esfuerzo toda la prosperidad que necesito y deseo libero mi mente de los pensamientos de escasez vibro en armonía con el universo para adquirir riquezas libero toda oposición a la riqueza yo soy ilimitada y limitado cuando se trata de dinero riqueza y prosperidad el dinero me encuentra siempre tengo el dinero suficiente para cumplir con mis sueños uso el dinero para bendecir mi vida y la vida de otros todo dinero que gasto vuelve a mi multiplicado veo venir grandes cantidades de dinero hacia mi amo el dinero el dinero me ama nuevas fuentes de ingresos se presentan ante mí dejo ir en este momento cualquier creencia negativa acerca del dinero tengo una vida bendecida llena de abundancia y prosperidad me siento sumamente agradecida agradecido por lo que tengo merezco ser una persona rica y abundante el universo me entrega la abundancia que merezco quiero puedo y me lo merezco acepto la prosperidad como mi derecho de nacimiento soy una persona alineada con la energía de la riqueza es mi propósito vivir un estilo de vida abundante y próspera merezco seguridad financiera y todo lo que trae hacia mí puedo comprar cualquier cosa que desee agradezco todo el dinero que está presente en mi vida el dinero es mi amigo el dinero viene a mí con frecuencias altamente positivas invierto mi dinero conscientemente el universo siempre está compensando mi fortuna soy capaz de crear la vida que deseo manifiesto más dinero del que gasto la vida me ofrece riquezas estoy receptiva receptivo a ellas visualizo el dinero y él viene a mí siempre disfruto recibiendo dinero de todas partes el universo me entrega una cantidad infinita de dinero ganó mucho dinero el dinero llegó a mi vida para quedarse para siempre yo genero dinero sin esfuerzo y en armonía con todos el dinero vibra en consecuencia con lo que quiero amo al dinero amo al dinero el dinero me ama gano millones mientras viajo y disfruto el mundo siempre tengo ideas para generar dinero siempre tengo ideas para generar dinero estoy recibiendo dinero ahora mismo siento abundancia en todos los aspectos de mi vida tengo más que suficiente dinero la riqueza fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida el dinero siempre me encuentra doy gracias por la capacidad que tengo para atraer riqueza y abundancia mis ingresos son cada vez más y más el dinero fluye libremente y en abundancia en mi vida es seguro para mí ganar mucho dinero estoy cada vez más magnética magnético al dinero a la prosperidad y a la abundancia el dinero es una parte integral de mi vida y nunca se encuentra lejos de mí mis cuentas bancarias están repletas de mucho dinero puedo crear dinero y abundancia a través de la alegría la vitalidad y el amor propio permito que mis ingresos se expandan constantemente soy próspera soy próspero en mí fluye una corriente inagotable de riqueza el éxito financiero es mío y lo acepto ahora mismo hablo de éxito y prosperidad mis palabras elevan e inspiran a otros entre más contribuyo hacia los demás más dinero soy capaz de generar el dinero y el flujo de la abundancia mi vida estoy atrayendo toda la prosperidad financiera me despierto cada mañana emocionada emocionado por trabajar en mi pasión y generar riqueza de ella cada día mi vida está llena de las maravillas y la magia de la abundancia yo fluyo armónicamente con la energía del dinero yo soy un imán del dinero soy un imán y atraigo abundancia y prosperidad bendigo todo el dinero que entra y sale de mi vida dejo ir toda resistencia a la prosperidad y viene a mí fácilmente ser rica rico me da alegría felicidad y tranquilidad el dinero proviene del ejercicio de mi misión de vida soy abundante y siempre tengo lo suficiente para mí y para mi familia la riqueza es mi derecho divino es mi estado natural del ser yo siempre tengo todo lo que necesito me visualizo fácilmente teniendo abundancia ilimitada yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito declaro abundancia dentro de mí y a mi alrededor soy naturalmente abundante y próspera, próspero paso del pensamiento de la pobreza al pensamiento de la prosperidad gano una cantidad extraordinaria de dinero haciendo lo que amo atraigo sin esfuerzo toda la prosperidad que necesito y deseo libero mi mente de los pensamientos de escasez vibro en armonía con el universo para adquirir riquezas libero toda oposición a la riqueza yo soy ilimitada y limitado cuando se trata de dinero riqueza y prosperidad el dinero me encuentra siempre tengo el dinero suficiente para cumplir con mis sueños uso el dinero para bendecir mi vida y la vida de otros todo dinero que gasto vuelve a mi multiplicado veo venir grandes cantidades de dinero hacia mi amo el dinero, el dinero me ama nuevas fuentes de ingresos se presentan ante mi dejo oír en este momento cualquier creencia negativa acerca del dinero tengo una vida bendecida llena de abundancia y prosperidad me siento sumamente agradecida agradecido por lo que tengo merezco ser una persona rica y abundante el universo me entrega la abundancia que merezco quiero puedo y me lo merezco acepto la prosperidad como mi derecho de nacimiento soy una persona alineada con la energía de la riqueza es mi propósito vivir un estilo de vida abundante y próspera merezco seguridad financiera y todo lo que trae hacia mi puedo comprar cualquier cosa que desee agradezco todo el dinero que está presente en mi vida el dinero es mi amigo el dinero viene a mí con frecuencias altamente positivas invierto mi dinero conscientemente el universo siempre está compensando mi fortuna soy capaz de crear la vida que deseo manifiesto más dinero del que gasto la vida me ofrece riquezas la vida me ofrece riquezas estoy receptiva receptivo a ellas visualizo el dinero y él viene a mí siempre disfruto recibiendo dinero de todas partes el universo me entrega una cantidad infinita de dinero gano mucho dinero el dinero llegó a mi vida para quedarse para siempre yo genero dinero sin esfuerzo y en armonía con todos el dinero vibra en consecuencia con lo que quiero amo al dinero amo al dinero el dinero me ama gano millones mientras viajo y disfruto el mundo siempre tengo ideas para generar dinero estoy recibiendo dinero estoy recibiendo dinero ahora mismo siento abundancia en todos los aspectos de mi vida tengo más que suficiente dinero la riqueza fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida el dinero siempre me encuentra doy gracias por la capacidad que tengo para atraer riqueza y abundancia mis ingresos son cada vez más y más el dinero fluye libremente y en abundancia en mi vida es seguro para mí ganar mucho dinero estoy cada vez más magnética magnético al dinero a la prosperidad y a la abundancia el dinero es una parte integral de mi vida y nunca se encuentra lejos de mí mis cuentas bancarias están repletas de mucho dinero puedo crear dinero y abundancia a través de la alegría la vitalidad y el amor propio permito que mis ingresos se expandan constantemente soy próspera soy próspero en mí fluye una corriente inagotable de riqueza el éxito financiero es mío y lo acepto ahora mismo hablo de éxito y prosperidad mis palabras elevan e inspiran a otros entre más contribuyo hacia los demás más dinero soy capaz de generar yo vivo una vida abundante la riqueza vino para quedarse en mi vida estoy atrayendo toda la abundancia que deseo a mi vida fácilmente como puedo hacer lo que me gusta el dinero y el flujo de la abundancia viene libremente a mí estoy atrayendo toda la prosperidad financiera me despierto cada mañana emocionada emocionado por trabajar en mi pasión y generar riqueza de ella cada día mi vida está llena de las maravillas y la magia de la abundancia yo fluyo armónicamente con la energía del dinero yo soy un imán del dinero soy un imán y atraigo abundancia y prosperidad bendigo todo el dinero que entra y sale de mi vida dejo ir toda resistencia a la prosperidad y viene a mí fácilmente ser rica rico me da alegría felicidad y tranquilidad el dinero proviene del ejercicio de mi misión de vida soy abundante y siempre tengo lo suficiente para mí y para mi familia la riqueza es mi derecho divino es mi estado natural del ser yo siempre tengo todo lo que necesito me visualizo fácilmente teniendo abundancia ilimitada yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito declaro abundancia dentro de mí y a mi alrededor soy naturalmente abundante y próspera próspero paso del pensamiento de la pobreza al pensamiento de la prosperidad gano una cantidad extraordinaria de dinero haciendo lo que amo atraigo sin esfuerzo toda la prosperidad que necesito y deseo libero mi mente de los pensamientos de escasez vibro en armonía con el universo para adquirir riquezas libero toda oposición a la riqueza yo soy ilimitada ilimitado cuando se trata de dinero riqueza y prosperidad el dinero me encuentra siempre tengo el dinero suficiente para cumplir con mis sueños uso el dinero para bendecir mi vida y la vida de otros todo dinero que gasto vuelve a mi multiplicado veo venir grandes cantidades de dinero hacia mí amo el dinero el dinero me ama nuevas fuentes de ingresos se presentan ante mí dejo ir en este momento cualquier creencia negativa acerca del dinero tengo una vida bendecida llena de abundancia y prosperidad me siento sumamente agradecida agradecido por lo que tengo merezco merezco ser una persona rica y abundante el universo me entrega la abundancia que merezco quiero puedo y me lo merezco acepto la prosperidad como mi derecho de nacimiento soy una persona alineada con la energía de la riqueza es mi propósito vivir un estilo de vida abundante y próspera merezco seguridad financiera y todo lo que trae hacia mí puedo comprar cualquier cosa que desee agradezco todo el dinero que está presente en mi vida el dinero es mi amigo el dinero viene a mí con frecuencias altamente positivas invierto mi dinero conscientemente el universo siempre está compensando mi fortuna soy capaz de crear la vida que deseo manifiesto más dinero del que gasto la vida me ofrece riquezas estoy receptiva receptivo a ellas visualizo el dinero y él viene a mí siempre disfruto recibiendo dinero de todas partes el universo me entrega una cantidad infinita de dinero gano mucho dinero el dinero llegó a mi vida para quedarse para siempre yo genero dinero sin esfuerzo y en armonía con todos el dinero vibra en consecuencia con lo que quiero amo al dinero el dinero me ama gano millones mientras viajo y disfruto el mundo siempre tengo ideas para generar dinero estoy recibiendo dinero ahora mismo siento abundancia en todos los aspectos de mi vida tengo más que suficiente dinero la riqueza fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida el dinero siempre me encuentra doy gracias por la capacidad que tengo para atraer riqueza y abundancia mis ingresos son cada vez más y más el dinero fluye libremente y en abundancia en mi vida es seguro para mí ganar mucho dinero estoy cada vez más magnética magnético al dinero a la prosperidad y a la abundancia el dinero es una parte integral de mi vida y nunca se encuentra lejos de mí mis cuentas bancarias están repletas de mucho dinero puedo crear dinero y abundancia a través de la alegría la vitalidad y el amor propio permito que mis ingresos se expandan constantemente soy próspera soy próspero en mí fluye una corriente inagotable de riqueza el éxito financiero es mío y lo acepto ahora mismo hablo de éxito y prosperidad mis palabras elevan e inspiran a otros entre más contribuyo hacia los demás más dinero soy capaz de generar yo vivo una vida abundante la riqueza vino para quedarse en mi vida estoy atrayendo toda la abundancia que deseo a mi vida fácilmente como puedo hacer lo que me gusta el dinero y el flujo de la abundancia vienen libremente a mí estoy atrayendo toda la prosperidad financiera me despierto cada mañana emocionada emocionado por trabajar en mi pasión y generar riqueza de ella cada día mi vida está llena de las maravillas y la magia de la abundancia yo fluyo armónicamente con la energía del dinero yo soy un imán del dinero soy un imán y atraigo abundancia y prosperidad bendigo todo el dinero que entra y sale de mi vida dejo ir toda resistencia a la prosperidad y viene a mí fácilmente ser rica rico me da alegría felicidad y tranquilidad el dinero proviene del ejercicio de mi misión de vida soy abundante y siempre tengo lo suficiente para mí y para mi familia la riqueza es mi derecho divino es mi estado natural del ser yo siempre tengo todo lo que necesito me visualizo fácilmente teniendo abundancia ilimitada yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito declaro abundancia dentro de mí y a mi alrededor soy naturalmente abundante y próspera próspero paso del pensamiento de la pobreza al pensamiento de la prosperidad gano una cantidad extraordinaria de dinero haciendo lo que amo atraigo sin esfuerzo toda la prosperidad que necesito y deseo libero mi mente de los pensamientos de escasez vibro en armonía con el universo para adquirir riquezas libero toda oposición a la riqueza yo soy ilimitada y limitado cuando se trata de dinero riqueza y prosperidad el dinero me encuentra siempre tengo el dinero suficiente para cumplir con mis sueños uso el dinero para bendecir mi vida y la vida de otros todo dinero que gasto vuelve a mi multiplicado veo venir grandes cantidades de dinero hacia mí amo el dinero el dinero me ama nuevas fuentes de ingresos se presentan ante mí dejo ir en este momento cualquier creencia negativa acerca del dinero tengo una vida bendecida llena de abundancia y prosperidad me siento sumamente agradecida agradecido por lo que tengo merezco ser una persona rica y abundante el universo me entrega la abundancia que merezco quiero puedo y me lo merezco acepto la prosperidad como mi derecho de nacimiento soy una persona alineada con la energía de la riqueza es mi propósito vivir un estilo de vida abundante y próspera merezco seguridad financiera y todo lo que trae hacia mí puedo comprar cualquier cosa que desee agradezco todo el dinero que está presente en mi vida el dinero es mi amigo el dinero viene a mí con frecuencias altamente positivas invierto mi dinero conscientemente el universo siempre está compensando mi fortuna soy capaz de crear la vida que deseo manifiesto más dinero del que gasto la vida me ofrece riquezas estoy receptiva receptivo a ellas visualizo el dinero y él viene a mí siempre disfruto recibiendo dinero de todas partes el universo me entrega una cantidad infinita de dinero gano mucho dinero el dinero llegó a mi vida para quedarse para siempre yo genero dinero sin esfuerzo y en armonía con todos el dinero vibra en consecuencia con lo que quiero amo al dinero el dinero me ama gano millones mientras viajo y disfruto el mundo siempre tengo ideas para generar dinero estoy recibiendo dinero ahora mismo siento abundancia en todos los aspectos de mi vida tengo más que suficiente dinero la riqueza fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida el dinero siempre me encuentra doy gracias por la capacidad que tengo para atraer riqueza y abundancia mis ingresos son cada vez más y más el dinero fluye libremente y en abundancia en mi vida es seguro para mí ganar mucho dinero estoy cada vez más magnética magnético al dinero a la prosperidad y a la abundancia el dinero es una parte integral de mi vida y nunca se encuentra lejos de mí mis cuentas bancarias están repletas de mucho dinero puedo crear dinero y abundancia a través de la alegría la vitalidad y el amor propio permito que mis ingresos se expandan constantemente soy próspera soy próspero en mí fluye una corriente inagotable de riqueza el éxito financiero es mío y lo acepto ahora mismo hablo de éxito y prosperidad mis palabras elevan e inspiran a otros entre más contribuyo hacia los demás más dinero soy capaz de generar yo vivo una vida abundante la riqueza vino para quedarse en mi vida estoy atrayendo toda la abundancia que deseo a mi vida fácilmente como puedo hacer lo que me gusta el dinero y el flujo de la abundancia viene libremente a mí estoy atrayendo toda la prosperidad financiera me despierto cada mañana emocionada emocionado por trabajar en mi pasión y generar riqueza de ella cada día mi vida está llena de las maravillas y la magia de la abundancia yo fluyo armónicamente con la energía del dinero yo pomoHHHH yo Gracias. 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 Gracias.